Hola mi gente, debido a la cantidad de preguntas y mensajes que tengo por aquí por Youtube y por Facebook también, que son muchísimos, he decidido hacer una sesión de preguntas y respuestas, ya que no me da tiempo a responder todas las preguntas ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera En este vídeo que estoy haciendo ahora, vas a dejar tu comentario abajo, vas a dejar tu pregunta y las preguntas que más likes tengan son las preguntas que voy a responder en un próximo vídeo hablando ¿Ok? Así que si ves tu pregunta abajo, no la hagas otra vez solamente dale like a esa pregunta y yo la voy a responder en un próximo vídeo que voy a hacer hablando, para que sea más fácil y que ustedes me entiendan mejor ¿Ok? Y nada, si te gusta este vídeo, este tipo de vídeo que voy a hacer respondiendo preguntas dale like para yo saber que lo quieres, y nada mi gente, un saludo, nos vemos, chao